Nos fuimos juntos a enfriar bajo blanco en el invierno donde vimos pasar a niños impacientes que crecieron en primavera huyó más caminos, menos sueños al llegar San Juan nos vimos con el sueño entre los dedos bosques de cristal despedidas, veladas que es mejor no recordar nos atamos al portal ella sólo quiere escapar de la ciudad con el cuerpo incandescente sin echar la vista atrás construir su propio sol escaparse de las luces desnudarse sin tenerse que ocultar Dice, es mejor escapar ahora que puedo es tan largo cuando duele y es tan breve cuando es bueno ya no hay marcha atrás le digo que no lo entiendo me responde ya lo harás es sólo cuestión de tiempo bosques de cristal bosques de cristal bosques de cristal despedidas, veladas que es mejor no recordar nos atamos al portal ella sólo quiere escapar de la ciudad con el cuerpo incandescente sin echar la vista atrás construir su propio sol escaparse de las luces desnudarse desnudarse sin tenerse que ocultar le dijo que maten conmigo te juro que jamás jamás volverás a tener ruido si le quemas conmigo si te quedas conmigo